Venga, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Camino Sur. En esta oportunidad, el ministro Iván Arias, la verdad, Iván Arias, ya se le estaba diendo los papeles, porque ya en más de una ocasión tiene un maltrato. Este tipo más parece ya un dictador, la verdad que no sabe respetar, no tiene trato contra la población. Cree que porque grita la gente le debe hacer caso. Vamos a ver este material donde podemos ver en escena al ministro Iván Arias gritando y poniendo, tratando de imponer sus ideas cuando alguien no está de acuerdo con sus apreciaciones. Vamos a, porque lo que vamos a hablar va a ser lo mismo. ¿No pueden ir a Copacabana? ¿Les es muy complicado? ¿Quién quiere ir, señor presidente? ¿No quiere ir? Al volver, ya es que estoy atrasado. Mi idea era ir a Copacabana, ese lugar. Quiero estar en la frontera, quiero ver el casano y el barrio. Aquí está mi frontera. Aquí está mi frontera. Ah, entonces estamos también, lo mismo, además, también. Pero disculpamos, ustedes no me han invitado a que vayan. Los de Copacabana me andan pidiendo asedillas. Pero ahorita no tengo. No tengo. ¿Y aparte te voy a ir? Yo tengo por... ¿Cómo es el deljo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el deljo? Él tiene que decir su hermano. Sí, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el deljo de la Paz de la Mita? ¿La Paz de la Paz de la Mita? Canal, canal. ¿No está en canal? Senta, está en canal. Dile, pues, hermano, que me entreviste, hermano. Debe decirle a ese, hermano. ¿Cómo está? Señor, disculpe, no me han invitado usted nunca. Bien, se parece que no va a ser el ministro. ¿Ya? Sí, ahí sí. ¿Puedo decirle, señor presidente? ¿Te parece muy guaso vos, Quínez? ¿Quién te ha dicho que me... ¿Quién eres? ¿Un ciudadano? ¿Quién eres? ¿Por qué le quieres? No, disculpe, me vas a tratar bien. Soy un ciudadano. Tenemos derechos. Tenemos respetos. Yo soy... ¿Es un respeto de respeto? Soy mi coria. No, pero... No, todos somos bolivianos. Sí, pero... Tenemos derechos. Tenemos derechos. No, 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 no. 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 Vamos a... Vamos a Copacabana y al volver entramos ahí. Ya, por favor, señor Dolgaría. Está bien, está bien, señor Ministro. Entonces, ya... ¿Listo? Pero vamos a Copacabana, vamos a ver. Y aquí ya no hablamos. Si no, lo que a mí me interesa es... Uy, chaché, qué tensible. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Se verá? Vamos a Copacabana. Porque ahí les vamos a explicar lo mismo que voy a explicar aquí. Todo el tema de apropiación de secuencias, de respaldo, de respaldo, de medidas de seguridad. Entonces, van a ver allá lo que... Lo voy a entrar al hospital, después me vengo a ver lo que están haciendo ustedes. También. Entonces, yo voy a ir a la compañía, señor Ministro. Por favor, señor. Bueno, vamos allá. Y acá me vengo a inspeccionar. Después ya entramos simplemente a la inspección. Sí, porque quería...